Hola, hola, soy Fede y esto es F de Fútbol. Real Madrid le ganó 2 a 1 de visita al Ajax por los octavos de final de la UEFA Champions League. Yo en el anterior video había dicho que le ganaba 2 a 0 y finalmente terminó el partido 2 a 1 a favor de los merengues. Y hoy en este video vamos a analizar lo que para mí fueron las cuatro claves de la victoria del Real Madrid en Holanda. Vamos a comenzar por la primera. Real Madrid no tuvo muchas chances claras de gol, si bien llegó varias veces al arco, pero lo que se dice claras de peligro no tuvo muchas. Entonces, al haber marcado dos goles, eso muestra que tuvo una gran efectividad de sus delanteros. Los goles los marcaron, por un lado Benzema y por otro lado Asensio. Benzema, que reafirma su buen nivel que está teniendo últimamente en los partidos, cuando no marca es un asistidor o es partícipe de la jugada. Se puso con varias veces el cuadro al hombro, por así decirlo, salió él adelante en la delantera. Y por el otro lado Marco Asensio, viniendo desde el banco, que fue muy cuestionado en este último tiempo. Tanto porque no tenía un buen rendimiento, no estaba teniendo el buen nivel que había mostrado anteriormente. Pasamos a la segunda clave. Transición ofensiva. ¿Qué quiere decir? Los dos goles para empezar el partido del Madrid no fue del todo bueno. El primer tiempo ya le anularon un gol por el VAR al Ajax, mal anulado para mí. Pero bueno, eso es otro tema aparte. No tuvo un buen primer tiempo, le llegaron por todos lados, la defensa no tuvo un buen nivel. El medio campo para arriba no estaba muy conectado, la pelota no le llegaba. La posición la tenía el Ajax, si bien es el estilo que maneja generalmente el equipo holandés, pero siempre como un rival de otra característica como es el Real Madrid, uno piensa que iba a ser un poco más disputado. El Real Madrid en el segundo tiempo sale con otra cara, sale con otra intención de juego. Y en los dos goles vamos a ver en dos imágenes cómo pasa de la defensa al ataque rápidamente. El primer gol es una pelota a profundidad de Luka Modric a Vinicius, que se la tira a la espalda del lateral. Y Vinicius le gana a la espalda, corre, tira el centro atrás. Y además Benzema que logra convertir. Pero es importante cómo logra salir del medio hacia adelante rápidamente desprendiéndose del medio campo. Y en el segundo gol se ve como Carvajal de la banda derecha se desprende rápidamente también de su puesto defensivo y corre hacia el fondo a tirar el centro para que llegue Marco Asensio también por el fondo de la defensa y logre convertir el 2 a 1 en ese momento. Es importante cómo tanto Carvajal como por la derecha como Marco Asensio velozmente se desprende de sus marcas y llegan a la línea del fondo. Vamos a pasar a la tercera clave. Lo que para mí marcó también en este partido fueron las individualidades. El Ajax, si bien es un equipazo y tiene grandes jugadores, pero me parece que como que tiene un proyecto a futuro. Jugadores jóvenes, jugadores talentosos, que no hay por qué temer decirlo. Por algo Barcelona compró al mediocampista de Jong. No sé, son grandes jugadores pero jóvenes. El Real Madrid por su parte tiene excelentes jugadores también, pero que ya tienen un nivel de experiencia en esta clase de partidos con este tipo de rivales que marca la diferencia. Yo creo que hay tres jugadores claves en cada línea de la posición que marcaron la diferencia a la hora del partido. En la defensa, cuando no, Sergio Ramos. Salvó todo lo que podía salvar, si bien haber reconvirtido en un gol, pero todo lo que sacó del fondo es impresionante. Aparte, como es un buen zaguero que se caracteriza también por su buen salida de pie, por también desprenderse a la hora de que los compañeros no encuentran un pase o lo que sea, él siempre se muestra, siempre intenta salir por abajo. En el mediocampo, el partido, a mí me gustó personalmente el partido de Casemiro. A ver, siento algunas fallas, pero me parece que dentro de los tres es el jugador que más marca tiene en ese mediocampo. Es el jugador que más se esfuerza, ¿no? Más se le reconoce por correr al rival siempre, por estar presionando. Jugó un buen partido, me parece que jugó un buen partido. Y en la delantera, me parece que el más que se llevó todas las miradas, nuevamente, es Karim Benzebao. Como dije también en el principio, está manteniendo un nivel de juego muy bueno, que bueno, que ha sabido también responder a las críticas. En su momento, cuando estaba Cristiano Ronaldo, cumplía otra función, eso también hay que decirlo. Ahora sigue jugando de nueve, eso es cierto, pero tiene otras funciones que antes no. Se tira un poco más atrás, busca también ir más con la pelota dominada, si bien siempre está en el área y es la referencia de ataque, pero siempre intenta también ser un pase para sus compañeros, tirarse un poco atrás, salir jugando con la pelota dominada. Me parece que esos tres pilares fueron los que marcaron la diferencia. A ver, también hay grandes jugadores que tuvieron un buen partido, pero me parece que ellos tres fueron donde más se notó. Y por último, y la cuarta, es la noche mágica. O sea, me parece, yo soy partícipe de que el deporte y más que nada el fútbol, que es el deporte que más vemos, hay como noches mágicas, ¿no? Se ven como, más que nada en jugadores, pero me parece que esta vez le tocó al Madrid. Como dije al principio, el Madrid no tuvo un buen partido. El primer tiempo fue dominado por el Ajax y el segundo tiempo fue un poco más parejo, pero también corrió peligro. Hay que decir que al Ajax le anunaron un gol y al Madrid le salió toda, ¿no? La que no le pegó en el palo y se iba para afuera, la que pifiaba el jugador y que se le iba para afuera también. El Ajax le llegó mucho, le llegó bastante, le llegó en profundidad. También tuvo un buen planteo el Ajax porque no marcó en zona, marcó a jugador. Eso también debilita, también debilita al jugador, al equipo contrario, porque vas marcando uno a uno, pero también es importante, hay que tener ojo porque una falla de un jugador te puede desequilibrar el partido, ¿no? O un desmarque de un jugador que tu defensa se distraiga, por ejemplo, por un segundo y pierda la marca, eso ya te juega en contra. Así que nada, estas para mí fueron las cuatro claves de la victoria del Real Madrid por la UEFA Champions League. Ahora le toca definir en el Bernabéu, que siempre se hace fuerte. Me parece que haber conseguido una victoria de visita, eso le va a ayudar bastante a definir la serie. Así que nada, dejame en los comentarios a ver qué les parece a ustedes, cuáles fueron los puntos claves de esta victoria del Real Madrid, quiénes fueron los mejores jugadores del partido. Bueno, les pido, un abrazo, un juego todo, un rico, muchas gracias. ¡Gracias!